Hicimos una campaña corta pero muy intensa, hemos recorrido absolutamente toda la provincia, tanto yo como Luis Pastori y los candidatos a diputados provinciales. Y esperando ya, vamos a tener los cierres, distintos cierres de los distintos sublemas. Yo particularmente voy a estar en Iguazú el día 30, vamos a hacer una caravana y un acto con nuestros candidatos. Y expectantes, siendo respetuosos de la voluntad del elector, en el cuarto oscuro somos todos libres y con nuestra conciencia, yo confío que los misioneros vamos a elegir lo que es mejor para la provincia. Usted dijo que va a estar en Iguazú, ¿están previstos otros cierres, otros actos? Vamos a tener un cierre general que va a ser un poco lo que fue la impronta de nuestra campaña, mateadas con vecinos a la misma hora que creo que es las 5 de la tarde, el jueves. Y después cada sublema en distintos lugares hace su propio cierre. ¿Visitará algún funcionario nacional como fue en anteriores oportunidades? No, no, no. No va a haber visitas a funcionarios nacionales. Ya estamos terminando la campaña y no va a venir ningún funcionario. Bueno, nos lo voy a preguntar si tiene números porque supongo que no me lo va a decir. Pero digo, ¿cuáles son las expectativas en términos electorales? No, no tenemos números. Tuvimos números al principio de la campaña y promediando la campaña. Nosotros no divulgamos nuestros números, los usamos como herramientas de trabajo. Pero bueno, ahora ya, como te dije, con mucho respeto por la voluntad del elector. Creo que hoy hacer algún pronóstico es faltar ese respeto y nosotros queremos honrarlo. Bueno, para cerrar, un mensaje para el misionero. ¿Por qué debería votar a la fórmula Schiavone y Pastori? Bueno, yo creo que el 2 de junio los misioneros tenemos una gran oportunidad. Una oportunidad de votar un cambio. Nuestra propuesta es integral para el desarrollo y la modernización de misiones. Tenemos un equipo que la ha preparado. Un equipo de profesionales que no solamente son de posadas, sino también son de distintos lugares del interior. Y es una propuesta que atiende a resolver la problemática que tienen misiones hoy. Misiones tiene problemas graves de energía, de cortes de luz, de falta de hospitales de calidad en el interior de la provincia, problemas de agua potable, el problema impositivo que desalienta inversiones. Y paralelamente tiene un gran potencial que si aplicamos políticas públicas para llevar adelante vamos a tener mejoras para los misioneros, más trabajo, mejores perspectivas, que es lo que estamos buscando justamente.